En este día vamos a estar tratando uno de los temas más importantes para tu liberación y es el tema del temor. La gente es obstaculizada por causa del temor. El temor nos lleva a tomar malas decisiones. El temor es un cautiverio muy importante en nuestras vidas, pero no lo vamos a poder solucionar simplemente porque una ayuda externa nos ayuda a salir de un cautiverio. Esto necesariamente va a requerir de un entrenamiento de nuestra parte. Y la forma de salir y vencer el temor es enfrentarlo. La forma de vencerlo es cambiar la mentira por la verdad y ejercitar nuestro ser interior, nuestra mente y nuestra alma a aplicarnos la verdad de Dios. Y al aplicarnos la verdad de Dios echamos fuera el temor, quitamos fuera todas las mentiras del diablo. Y esto va a requerir de un gran ejercicio de nuestra parte. Va a requerir que tomemos tiempo, que reflexionemos en todos nuestros miedos, que veamos de dónde provienen, qué es lo que dice la palabra al respecto. Porque todos los miedos necesariamente van a ser una mentira. Que tienen un origen verdadero, se originaron en traumas, se originaron en momentos difíciles en tu vida. Y eso es correcto y verdadero. Y al ser liberados de cautividad es simplemente una parte. Es la parte en que rompemos esa esclavitud, en que sacamos a la persona de ese cautiverio de temor. Pero tenemos que nosotros hacer un ejercicio de esto y mantenernos en la verdad. Si nos sentimos rechazados, si nos sentimos traumados por cosas violentas, tenemos que enfrentarlas, tenemos que volver a ese momento en que sufrimos ese trauma y remitir ese temor a Dios. Vamos a suponer que el miedo fue en un automóvil, tuviste un choque muy fuerte. Es importante ir otra vez a ese momento y decirle a Dios, toma este trauma de mi vida y yo te lo remito a ti. Arráncalo. Y creer que Dios es nuestra seguridad y cambiar esa mentira de que nos puede pasar cualquier cosa, eso proviene del infierno y es del diablo. Y la verdad de Dios en este caso es que Él es tu protección. Y vamos a ver a lo largo de esta enseñanza cómo Él nos protege, cómo Él es un Dios digno de ser confiable. Y Dios nos va a proteger, pero es importante que nuestra mente no nos esté jugando estos trucos acerca del temor. A lo mejor tu temor es más profundo, a lo mejor alguien hizo algo indebido en tu vida, te abusaron, te maltrataron terriblemente. Y piensas que todas las personas van a hacer esto contigo. Entonces tú tienes que reentrenar tu mente a pensar que eso fue parte del pasado, que Dios ha tomado tu vida, que Dios ha reenderezado tu vida y que el destino cambió cuando tú te entregaste a Cristo Jesús. Y que ahora tu vida está escondida en Cristo Jesús y que las cosas que te pasaron en el pasado no necesariamente van a volver a ocurrir. Y es lo que tenemos que creer y es lo que tenemos que orar. Y empezar a ver a través de los ojos del amor de Dios a las personas. Y eso te va a ayudar a soltar estos miedos. Hay traumas que provienen de estas heridas profundas y va a ser muy importante perdonar a aquellos que nos agraviaron. Va a ser importante perdonar a aquellos que nos abandonaron, a aquellos que nos traicionaron. Y que todo esto fue edificando una estructura de temor en nosotros. Entonces, al ver esta enseñanza vamos a tener una avanzada y tu maestro te va a ayudar a salir de esa cautividad. Pero quiero animarte a que tomes tiempo en tu liberación. A que tomes tiempo a reflexionar y verdaderamente a ejercitarte en salir de tus temores cambiando la mentira por la verdad. Así que abre tu corazón y vamos a ver esta enseñanza y que te sea de gran provecho. Yo quiero aprovechar y orar por ti para que mientras estés escuchando la enseñanza, el Señor te ministe profundamente, traiga a tu memoria todos estos momentos que te ataron, que te llevaron cautivo y que están guiando tu vida a través del temor. Y que el poder de Dios venga sobre tu vida ahora para iluminarte y que hoy empiece un camino de tu verdadera liberación. Así que vamos a ver esta enseñanza. Vamos a abrir la palabra en Jueces, capítulo 6. El Señor nuestro Dios ha ganado la batalla. Quiero que veas algo en los cielos. En el mundo espiritual no hay tiempo. En el mundo espiritual, en el reino de Dios, la batalla sobre la Florida ya ha sido ganada. Ya ha sido ganada. Ya ha sido ganada. El Señor busca por gente que puedan unir el cielo con la tierra. Que el reino de Dios venga. Que tu reino venga. Lo que esté en el cielo que descienda sobre la tierra. Las victorias. Las declaraciones. La prosperidad y la gloria. El avance del reino. Que ya está diseñado en el cielo. Que venga a la tierra. En el nombre de Jesucristo. Abre nuestro entendimiento. Para entender los misterios de la guerra. Ore conmigo. Señor abre mi entendimiento. Para entender los misterios de la guerra. El poder de la guerra. Que está dirigida por Dios. En el nombre de Jesucristo. Y el Señor dijo a Gideon. Los personas que están con ti. Son demasiadas para mí. Para dar a los Midianos en sus manos. Y Jehová dijo a Gideon. El pueblo que está contigo. Es mucho para que yo entregue. A los Midianos en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí. Diciendo. Mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar a los oídos del pueblo. Diciendo. Quien tema y se estremezca. Madrugue. Y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron de los del pueblo 22 mil. Y quedaron 10 mil. Quiero que se den cuenta que la guerra ya fue ganada. Usted puede ver en su Biblia que la guerra ya fue ganada. Él declaró la batalla. Él no había ni siquiera todavía peleado la batalla. Él ya había peleado la batalla. Amén. Por Florida. Es guerra. Y aún nuestro enemigo más grande no es los poderes o los principados. Pero es el espíritu de temor. 22 mil más de la mitad se regresaron. Las dos terceras partes se regresaron. Y solamente un tercio se quedó. El temor es la estrategia del diablo. El temor no es un temor humano. Es una entidad demoníaca. Es el poder, es el control por el cual el enemigo controla a la gente. La gente con temor no puede entrar a la batalla. Y hoy tenemos muchos problemas en las iglesias alrededor del mundo. Porque gente llena de temor. Ha entrado en las batallas. Y luego son atrapadas por el diablo. ¿Por qué son atrapadas por el diablo? Porque han tenido su corazón abierto al diablo. El temor es una fuerza demoníaca. Usted no puede pelear con una fuerza demoníaca dentro de usted. Y luego esto es usado por el diablo. Para traer temor entre las tropas. Especialmente en los Estados Unidos de América. Oh, no tenemos que hacer guerra ritual. Oh, hermana, déjanos estar prudentes. Oh, eso es muy, muy malo. Oh, la gente no tiene el poder para ir en contra de los principados y las potestades. Aún hay libros que se han escrito diciendo que no tenemos poder en contra de los principados y las potestades. Alguien tiene un entendimiento aquí. Jesucristo ya venció, ya venció todo lo principado y potestad. Jesucristo no tiene que pelear en contra del diablo nuevamente. Él ya venció al diablo. Él está sentado en lugares celestiales. Él está sentado a la derecha del Padre. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. La cabeza es una cabeza victoriosa. Y el cuerpo es un cuerpo vencido. Eso es una mentira del infierno. La cabeza es gloriosa. Y el cuerpo también es glorioso. La cabeza tiene toda la autoridad. Y el cuerpo tiene toda la autoridad. No hay una autoridad para la tierra. Para la cabeza. Y otra autoridad para el cuerpo. Eso no tiene sentido alguno. Pero este es el tipo de libros. Que son más populares en los Estados Unidos. Porque es una estrategia del diablo. No usar los poderes y principales. Para usar el espíritu de temor en la iglesia. El espíritu de temor. Dentro de la iglesia. No vence al infierno. Está conmigo. El espíritu de temor. El espíritu de temor. Dentro de la iglesia. No liberta a las almas. El espíritu de temor en la iglesia. No trae la gloria de Dios a la iglesia. Pero trae los espíritus del infierno a la iglesia. Porque el único origen del temor. Es el diablo. Animando. Animando a tener actitudes temerosas. Es una estrategia del diablo. Alguien dice el diablo. Es un mentiroso. Y el espíritu de temor. Viene del infierno. Y la Biblia dice. Que el Señor no nos ha dado. Espíritu de temor. Espíritu de temor. Pero un espíritu de poder. Pero un espíritu de poder. Y de amor. Y de dominio. Y una mente sana. Aleluya. Nuestro peor enemigo. No son los poderes de magia en el reino mágico. Nuestro peor enemigo. No es. El espíritu de brujería en Casadaga. El espíritu de brujería en Casadaga. Nuestro peor enemigo es el temor. Nuestro peor enemigo es el que se mueve dentro de nosotros. ¿Qué pasa si yo pierdo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué me embasaría si perdemos la batalla? Esta es la voz del diablo. Esta no es la voz de Dios. Dóndele la gloria. Ven conmigo a Salmos 91. Hay un rugir que está sonando en el cielo. Hay una voz que se oye del cielo. Que levanta hombres y mujeres de Dios. Hay un sonido en el cielo. Que está oigiendo los hombres y las mujeres de Dios. Para el tiempo de liberación de América ha llegado. Y a mí no me interesa lo que los espíritus tibios digan. Yo conozco un Dios poderoso. Yo conozco un Dios que libera naciones. Y ese Dios está sobre América. Y Él va a libertar esta nación. Sin importar todo espíritu de tibieza. Hay uno que no tiene temor de lo que la media pueda decir. Hay uno que no tiene temor de lo que la iglesia va a decir. Hay uno que no tiene temor del gobierno de los Estados Unidos. Su nombre es Yeshua HaMashiach. El Señor de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. El león. De la tribu de Judá. Que está rugiendo. Sobre América. Levantando un ejército. Sin temor. Dile a la gloria. Dile a la gloria. Dile a la gloria. El que habita en el abrigo del Altísimo. Quiero traducir lo que dice aquí. El que habita en el lugar secreto del Altísimo. Habitará bajo la sombra del Omnipotente. Del Poderoso. Y el Señor está aquí hablando de este lugar secreto. Emerson estaba hablando de este lugar secreto. Ahora escuchen. El que habita. Habitar significa el permanecer constantemente. Permanecer en una posición del Espíritu. Habitar es un lugar que usted ha conquistado. Si yo habito en Orlando. Yo tengo que venir a este lugar. Yo tengo que venir y encontrarme una casa para vivir. Tengo que comprar o rentar esa casa. Amén. Amén. Y tengo que posicionarme en ese lugar. Todas mis cuentas van a llegar a ese lugar. Porque yo me he posicionado en ese lugar en particular. Y entonces no estoy divagando por todos lados. Yo sé donde yo habito. El que habita. Amén. Esta es la posición del Espíritu. El que habita. En el lugar secreto. Del Altísimo. Habitará. Morará. Bajo la sombra. Del Omnipotente. Del Poderoso. Amén. ¿Y qué pasa cuando la sombra del Dios Poderoso viene? El poder llega. Es bajo la sombra del Dios Altísimo. Que Jesucristo vino al vientre de María. Todo lo que es de arriba del cielo. Todo lo que es diseñado arriba. Viene, desciende. Cuando la sombra del Altísimo viene. Ahora la sombra viene. No viene. Porque un predicador le está diciendo esto. La sombra llega. De usted. Cuando usted habita. Cuando usted se posiciona. En lugares celestiales. Amén. Cuando usted no está corriendo de doctrina en doctrina. Y alguien le dice. Oh, tú eres un hombre de Dios. Y la siguiente cosa que usted sabe. Y la siguiente cosa que usted sabe. Es que usted está con temor. Alguien le dice. Oh, tú tienes que tener miedo. Oh, tú vas a ser golpeado por el diablo. Oh, ¿qué es lo que tengo que pensar ahora? Ahora estoy confundido. Y también la iglesia está confundida. Porque un mensaje dice una cosa. Y otro mensaje dice otra cosa. Y la razón por la que la gente está confundida. Es porque no toman el tiempo de habitar. En el lugar secreto con el Dios Altísimo. Porque si usted habita allí. Tú solo eres afectado. ¿Por qué voz? Por una voz. Y es la voz del Dios Todopoderoso. Y si alguien lleno de temor. Viene y te dice. Oh, hermana, tienes que ser prudente. ¿Tú sabes qué? Yo sé la voz. Yo conozco dentro de mí. La voz. La voz. Que hace que el cielo y la tierra tiemble. Yo habito. Yo habito. Con esa voz. Y no con temor de hombre. Y no con voz de hombre. Me va a hacer temblar. Porque yo conozco la voz. Que tiembla los cielos y la tierra. El que habita. En el lugar secreto. Del Dios Altísimo. Santo. Santo. Aleluya. Versículo 5. No temerás al terror nocturno. Ni saeta que vuele de día. Ni pestilencia que anda en oscuridad. Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Mas a ti no llegará. Esta es la voz. Esta es la voz. Que suena. En ese lugar secreto. Hombre poderoso de Dios. Poderoso ejército de Dios. Esta es la voz que suena. En aquellos que conocen a Dios. Como dijo Emerson. No gente que pueda repetir la escritura. Pero gente que duela con el verbo. Con el verbo. Con la palabra hecha carne. En Cristo. Dentro de Cristo. En la palabra. Que se hace uno contigo. No tendrás temor. Pero hermana ¿qué pasa si hacemos la guerra? Y me enfermo. No tienes que temer. No temerás. Al terror de la noche. A la pestilencia de la noche. Porque tú eres. Estás bajo la sombra. Del Dios Altísimo. Temor. Es nuestro peor enemigo. Venga conmigo a Primera de Juan capítulo 4. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es. Así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. El amor nos hace valientes en el día del juicio. Cada batalla es un juicio. Cada batalla es un juicio. Amén. Cuando nosotros hacemos guerra. Nosotros estamos entrando en un tiempo de juicio. A la corte. A la corte. En los lugares celestiales. El Señor está declarando juicio sobre nuestro enemigo. Pero el enemigo. Está declarando juicio y acusación sobre cada uno de nosotros. Entonces cada guerra es como una corte en el cielo. La batalla no es gritarle al diablo. La batalla es ganar en la corte en el cielo. Amén. Amén. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Entonces cada persona que va a la batalla. Usted tiene que ser perfeccionado en amor. ¿Por qué la gente teme? Porque ellos no son perfeccionados en el amor. El temor se concentra en el bienestar de quien usted es. El temor está atado al egoísmo. Sin pensar en mis posesiones. ¿Qué es lo que yo puedo perder? ¿Qué es si es que esto me pasa a mí? Amén. El amor es lo opuesto. El amor es yo estoy ganando, voy a ir hasta perder mi vida. Por esta gente que amo. El amor dice a mí no me importa si tengo que entregarlo todo. En esto conocemos el amor que Él nos amó primero. Y Él dio a su único Hijo. Porque el amor es dar. Amén. Y el temor es alguien que toma. Una iglesia que está en temor. Que la gente está en temor. Son tomadores. Son tomadores. Nosotros hemos creado una iglesia de tomadores. Aún cuando ellos dan. Siempre preguntan ¿qué recibiré a cambio? Porque yo soy un tomador. Voy a la iglesia. Y yo digo ¿qué es lo que Dios me va a dar a mí? Pastor usted más le vale tener un buen sermón. Porque es tu deber el alimentarme a mí. Yo soy el centro de la iglesia. Así que más te vale que me alimentes. O me voy de la iglesia. Esta gente es gente con temor. El diablo les puede quitar todo. Porque lo que tú tomas para ti mismo. Este es un principio. El que preserva su vida la va a perder. Y el que da su vida a la entrega. Va a preservarla. Todo lo que usted está tratando de tener para usted mismo. Está sujeto a ser perdido. Es en el territorio del enemigo. Y el diablo se lo puede quitar. Oh, ¿qué si algo le pasa a mis hijos? Bueno, usted los está entregando al territorio del diablo. Todo lo que usted tiene temor de perder. Está bajo el control del diablo. Está bajo el control del temor. El temor no es. No tiene temor. El amor no tiene temor. Dios, el amor es una persona. El amor es una persona. El amor no es una decisión. Eso es lo que dice Dr. Phil. Pero el Evangelio del Cielo no dice que el amor es una decisión. Dice que el amor es una persona. Es la persona de Jesucristo. Que quiere vivir y manifestarse a través de usted. La persona de amor es un dador. A mí no me interesa si yo tengo que entregar todas mis riquezas. No me interesa si tengo que entregar mi propia vida. Este es el perfecto amor. Que alguien dé su vida por su vecino. Este es el Evangelio de Jesucristo. Esto es lo que le hace a usted un discípulo. Él que no odia. Su mamá, su padre, sus hijos, sus hogares, su hogar, su mundo. No es digno de ser mi discípulo. Porque Jesucristo no es acerca de retener, de mantener. Es acerca de entregar. ¿Por qué vamos a ir a la batalla? Porque es divertido patear al diablo. Nosotros vamos a hacer unas botas para pegar puñetes. Es una batalla real. Nosotros no hacemos esto para divertirnos. Nosotros hacemos esto por amor. ¿Por amor? Porque cada alma de la Florida se merece. Se merece que yo dé mi vida por ellos. ¿Usted sabe por qué ellos son dignos de que yo entregue mi vida por ellos? Porque yo vi algo en el cielo que no puede salirse de mi corazón. Y yo vi una herida en el corazón del Padre. Y esa herida venía cuando Adam y Eva la familia de Dios se le dio la espalda y escuchó la voz del diablo. En un segundo toda la familia de Dios fue arrebatada de él. Y esa herida todavía sigue allí hoy. Esa herida todavía dice los quiero de vuelta. Los quiero de regreso. Los quiero de vuelta. Hay alguien allí que puede amar de la misma forma en que yo amé para ir y ganar la batalla para yo poder tenerlos de regreso. Y todo en mí dice sí, Señor. Todo en mí dice sí, Señor. Todos ellos son dignos de que yo pierda mi vida de que yo pierda mis riquezas de que yo pierda todo para que tú los tengas, Señor. Y si que todo y si el resultado final es que yo pierdo todo y Él gana a la gente. Gloria sea al Dios Todopoderoso. Yo he ganado lo que el Señor me llamó a hacer. Y soy un siervo inútil pero no le voy a dar mi vida para proteger los dólares. Para proteger las cosas de este mundo. Para proteger lo que perece. Yo he sido tomada por un reino que es invencible de un reino que no se puede estremecer. Y yo soy una embajadora de ese reino para traer a todos de regreso. Tome lo que tome. Pase lo que pase. No importa lo que pase. Hay sangre que está clamando de Orlando, Florida. En la tierra de la Florida. Y es la sangre de los mártires. Diciendo, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir a tomar? Lo que el diablo nos robó. El amor, el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. El amor es dador. El amor muere a sí mismo. El amor no es egoísta. El amor no es un tomador. El amor es, ¿qué puedo hacer por ti? No es, ¿qué es lo que puedo tomar de ti? El temor es un espíritu que controla la humanidad. A través de su muerte, Él venció a la muerte. Para hacer libre a todos aquellos que por toda su vida han sido cautivos por causa del temor a la muerte. El temor es una cautividad. El temor es del diablo. El temor va a parar tu destino para que tú no lo cumplas. El temor te va a prohibir hacer toda correcta decisión en Cristo. ¿Y qué pasa si hago algo y la denominación me bota? Deja que te echen afuera y haz la obra de Dios. Pero tú tienes que darles cuentas a Dios y no a tu denominación. Pero hermana, las leyes de la denominación dicen que no podemos hacer estas cosas proféticas. Bueno, la ley del Dios Altísimo dice Yo derramaré mi espíritu y mis hijos y mis hijas y ellos profetizarán. El temor es una cautividad del diablo. El temor a la enfermedad. El temor a la escasez. ¿Qué pasa si no tengo? ¿Y qué pasa si me voy a la batalla y yo gasto todo este dinero y no puedo pagar mi renta? ¡Claro! El Señor tu Dios te va a llevar a la batalla pidiéndote por todo tu dinero y te va a dejar ahí solo con tu deuda. ¿Qué Dios es el que tú sirves? ¿Qué Dios es el que tú conoces? ¿Cómo tú conoces a Dios? ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Alguna vez has considerado cómo insultas a Dios con eso? Ay, si tú me dejaras. Yo dependo de mi librito de cheques. Y tú me vas a dejar. Para de insultar a Dios. Él es un Dios en quien tú puedes confiar. Él es un Dios en el que puedes confiar. Él es un Dios en el que puedes confiar. Él es un Dios en el que puedes confiar. El que teme No ha sido perfeccionado en el amor Yo vengo del ocultismo Muchos conocen mi testimonio y si no lo conocen Está en el libro Guerra de Alto Nivel Yo conocí al diablo cara a cara Y en guerra conozco al diablo cara a cara Conozco a Dios mucho más Cara a cara Pero algo me sucedió Cuando yo estaba en el ejército del diablo Ahora no me mire a mí Ay estaba en el oculto Y era una sierva del diablo Todos los que han estado en pecado Han sido siervos del diablo El diablo no es solo ocultismo Todo tipo de pecado Te hace siervo del diablo Cuando yo estaba allí Yo vi algo Que el diablo no podía hacer Estábamos tratando de llegar a ciertas personas Y no podíamos Y el diablo decía que él era todopoderoso Por supuesto que él estaba disfrazado Como un ángel de luz Y yo dije no, él no puede Y fui y me atreví a confrontar al diablo Y yo le dije tú dices que eres todopoderoso Pero tú no puedes hacer esto Ese fue el comienzo de mi final Y entendí la debilidad del diablo Y había una razón Y yo entiendo que el Señor estaba cerca de mí Por el propósito de mi destino Enseñándome algo Que tal vez nunca hubiera podido aprenderlo de otra forma Ahora no le estoy diciendo que usted vaya en esta dirección Obviamente Entendí que el diablo no podía tocar el amor Él podía tocar cristianos Él puede tocar apóstoles Él puede tocar profetas Él puede tomar bishops Obispos Pero él no puede tocar amor Él no puede tocar amor Él no puede tocar el amor Y habían personas Tan llenas de amor Que ni siquiera conocían a Cristo Gente del mundo Pero estaban tan llenas de amor Y entonces usted dice Ah, si no es de Dios Entonces es del diablo Déjeme preguntarle algo ¿Cuántas fuentes de amor hay en el universo? Solo una Y esa fuente de amor Viene a los cristianos y a los no cristianos Y hay gente que entiende el amor Mucho más que muchos cristianos Para nuestra vergüenza El diablo no puede tocar el amor El que habita en el lugar secreto El que habita En Cristo El que habita En Él y se mueve En Él me muevo En Él yo soy Y en Él yo tengo mi existencia Yo soy un espíritu Con el espíritu de Dios No puedo ser tocada Por el diablo Aquel que teme No ha sido perfeccionado En el amor Y le recomiendo Que usted tome un cassette Un CD Que tenemos allá Se llama Experiencia del Cielo Que es una tremenda revelación de amor Cómo el Padre abre su corazón Para que nosotros comprendamos su amor Y eso fue una experiencia en el tercer cielo Y yo tuve Pasmos Así que cuando estaba ahí después de esta experiencia El Señor me dio una tremenda experiencia de amor Y una unción de amor Y estaba lista para ir al mundo A poder compartir el amor con las personas Y estaba en la isla de Patmos Y estaba en una isla completamente virgen No había nadie allí En una playa Porque la isla de Patmos Es muy virgen Así que estaba allí Adorando con mi CD player Viendo el mar Ajeo Ajeo Y el mar Ajeo Es profundo Es azul Azul muy oscuro Muy oscuro Y yo veía hacia el mar Y en la distancia vi dos hombres Dos hombres rubios Y yo pensé que eran alemanes Ellos eran alemanes O algo así Noruegos Y los veía desde la distancia Y uno de ellos saltó al agua Y comenzó a nadar y a nadar y a nadar Y nadó Y ya estaba yendo hacia las aguas abiertas Y estaba yéndose tan lejos Que todo en mí comenzó a tener temor Y yo dije Oh Dios mío Ese hombre se está yendo demasiado lejos Y de repente Me puse en sus zapatos Y yo dije Oh Dios mío ¿Qué pasa si yo estoy tan lejos En el océano? Yo soy una excelente nadadora Es un buzo profesional Yo no le tengo miedo al agua He estado en lo profundo en el océano 130 pies a lo profundo Muy profundo Y no le tengo temor al océano He nadado rodeada de tiburones Y no le tengo temor a los tiburones ¿Pero por qué? Porque el Señor ha puesto temor al hombre en todos los animales Y yo he tenido Y yo he tenido Unas experiencias tremendas en lo profundo del mar Así que yo dije ¿Por qué tengo temor? ¿Por qué tuviera temor si estuviera tan profundo? Y yo le dije Yo no tengo temor a los demonios Y también dije tal vez porque el océano es La puerta del abismo La puerta del abismo Y yo dije Yo no tengo temor a los demonios Yo tengo el poder en contra de las puertas del infierno ¿Y entonces de qué tengo temor? Y yo me siento ahora yo rodeada de temor Y escuché la voz del Espíritu Santo Y me dijo Aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor Y por este temor No vas a poder llevar esta unción a las naciones Y yo dije Oh Dios mío No, no, no Esto no puede suceder Esto es lo mejor que me ha pasado Yo tengo que llevarle esto a la gente A las almas Pero no estoy perfeccionada en el amor Y yo le dije Señor por favor dime de qué tengo temor Y él me habló Y me dijo Ana Has hecho muchas explosiones por mí Muchas hazañas He ido al monte Everest En medio de tremendas avalanchas Y me dijo Tú has hecho tremendas hazañas para mí Pero en todo lo que has hecho Todavía tenías un poquito de control Lo que tú tienes temor Es de ir a un lugar Donde tú no tengas ni un poquito de control Y yo dije Oh Dios mío ¿Sabe lo que hice? Me tiré al agua Y yo dije No me importa lo que tú tomes No me importa lo que tú vayas a hacer Pero tú vas a romper esta estructura Tú vas a romper esta estructura en mí Y comencé a nadar Y estaba viendo la puerta negra Allá abajo mío Toda esta agua Que el océano que estaba lleno de tiburones Y yo estaba nadando y nadando Todo en mí estaba gritando Literalmente estaba gritando Estaba gritando de terror Estaba aterrorizada Cada vez que hacía una abrazada Tenía más y más temor Hasta que algo se rompió dentro de mí Y estaba ahí flotando en medio del océano Viendo hacia abajo No tenía máscara Así que no podía ver el fondo del océano Solo era negro Y cuando me doy la vuelta Estaba tan lejos de la playa Y estaba tan cansada Física Emocional Y espiritualmente Que yo dije Dios Necesito un milagro O tú me regresas A la playa O me recibes en la gloria No hay botes No hay guardias Salvavías Nadie sabía Donde yo estaba Estaba en la mitad del océano Con ninguna posibilidad De ser rescatada Solo Dios y yo Y liberada Que esa era la mejor parte La mejor parte Es que tenía una paz total Así que comencé a alabar a Dios No me importaba La oscuridad Abajo mío Y solo cerré mis ojos Y comencé a nadar Despacito Y fue Menos de un segundo Que yo regresé A la playa Pero algo Se rompió Dentro de mí Que cambió Toda mi vida El temor Es una estructura Que ha sido edificada Dentro de usted Usted tiene años Y años De tener temor En esta nación De América Uno de los poderes Más fuertes De las tinieblas Es el espíritu De temor Usted prende su televisión Y todo lo que usted Escucha es temor Cuarenta por ciento De la publicidad Tiene que ver Con enfermedades Medicinas Que usted tiene que tomar Cómo tienes que ir Y preguntarle A tu doctor Oh si tienes este síntoma Y hay gente que dice Oh si yo tengo Sí yo tengo el síntoma Y ellos corren al doctor Temor a la inseguridad Temor al terrorismo Temor a la escasez Oh no tú tienes que comprar Este seguro Si alguien te demanda Abogados Todo el sistema de América Está edificado en el temor Y nosotros estamos Dentro de este sistema No podemos pelear Para liberar a la Florida Si estamos en acuerdo Con ese espíritu Usted no tiene poder alguno Si es que el poder del temor Está dentro de usted El temor tiene que ser confrontado Usted tiene que entender Cómo funciona Usted tiene que entender Las fortalezas Esa fortaleza está dentro de usted Y no es alguien predicando No es alguien poniéndole manos Que va a vencer eso Solo tú y tú solamente Tienes que vencer eso Yo recuerdo que estaba tomando medicinas Por muchas razones Tenía una enfermedad en el corazón Cada vez que predicaba Me quedaba con la garganta dañada Y tenía todo tipo de gripes Y siempre estaba tomando medicinas Para poder sobrevivir Y llevar el Evangelio Y un día El Señor nos habló A Emerson y a mí Y nos dijo Quiero que dependas de mí Quiero que botes Todas las medicinas Que tienes en tu cuarto Amén Y quiero que mis heridas Sean suficientes para ti Y el Señor nos mostró Y nos mostró Una figura de Sadak Mesak y Abednego Sadak, Mesak y Abednego Negros Aleluya Aleluya Y me dijo Todo Rey Grande Oh Rey Grande Oh Rey Grande Nuestro Dios nos puede libertar Del horno de fuego Del horno de fuego Pero aun si es que Él no quisiera libertarnos Nosotros no nos vamos A doblar ante tu imagen Y un día Emerson y yo tomamos Esa decisión Entrar al horno de fuego Que significa dependencia total De Dios en nuestra salud Y echamos Toda, toda medicina Aun la última aspirina Quiero serle honesto Yo lloré ese día No se ríe Si usted todavía tiene medicina En sus repisas Se me ríen Porque algo se rompió Yo estaba dependiendo De las medicinas para la gripe Yo estaba dependiendo Y la voz del diablo me decía Y ahora que pasa Si tienes una infección En tu garganta Se va a desarrollar Y te va a dar neumonía Y la gente se muere De neumonía Porque una vez que tienes Una infección Si no tomas antibióticos Crece, crece, crece Crece, crece Hasta que te mata Esa es la voz del diablo Así que yo le dije Dios Si tú quieres que yo Siga predicando el evangelio Tú vas a tener que cuidarme Pero algo se rompió Dentro de mí Y algo se tiene que romper Dentro de nosotros Porque cada vez que usted Deja ir algo De lo que usted está agarrado Hay algo que se rompe En el alma Es una atadura almática Que se rompe Y es doloroso Está conmigo Nunca hemos estado Tan saludables Nuestro sistema Inmunológico Comenzó a crecer Estamos fuertes No tomamos medicinas En lo absoluto Y no nos vamos A doblar A farmakeia Ahora, no le estoy diciendo Esto para la gente Que toma medicinas Tenemos una fe Que es grande Y solo le quiero mostrar Que hay una mejor forma Usted no se va a ir al infierno Si toma medicinas Está conmigo ¿Verdad? Usted probablemente Se va a ir al cielo Más rápido La medicina mata La medicina mata Yo perdí a mi hermana gemela Por causa de la medicina La envenenaron tanto Que ella murió Una amiga llegó de México Dos días atrás Y me dijo Mi hermana se acaba de morir Y yo le pregunté ¿Cómo se murió? Y me dijo Ella tenía una infección En sus venas Y ella fue al hospital Y le pusieron analgésico Algo para el dolor Y el analgésico Hizo un crash dentro de ella Y la mató Hay una manera más alta Las llagas de Dios De Jesús No te van a sanar A matar Aquel que habita En el lugar secreto Del Altísimo No temerá La pestilencia de la noche Quiero orar por usted Quiero orar por usted Tenemos que romper Las estructuras del temor Tenemos que romper Estructuras de temor ¿De qué usted teme? Quiero que cierre sus ojos Y que medite Acerca de los temores ¿Qué teme usted perder? Ese es tu punto más débil Ahora pregúntale al Señor ¿Por qué tengo tanto temor De perder esto? Y quiero que vea a Dios En su gran amor Amándole en todas las áreas De su vida Él le ama a usted En su salud En su familia En su matrimonio Él le ama en su ministerio Él le ama en su trabajo Él le ama en todas las necesidades Él es un Dios que ama Él dio a Jesús Para que proveerte todo Él te ama Él te ama No hay nada de que tenemos que temer Yo no te dejaré No te abandonaré Nunca estarás sola Yo he provisto de todas las cosas Y el Señor te está pidiendo Esa cosa que tú temes En el temor hay tormento Revela las áreas de temor Y tal vez usted diga El Señor nunca me pondrá En una situación Que yo no pueda soportar Y yo le dije eso al Señor Una vez Y usted sabe lo que Él me dijo Tú puedes todas las cosas En Cristo que te fortalece Todo lo que usted teme perder Todo lo que usted está agarrando De lo que se está Reteniendo en su vida Está en las manos del diablo Y el diablo tiene acceso a eso Está bien si usted llora Hay temores muy serios Hay temores muy serios Hay temores a la muerte Hay temores al divorcio Hay temores a perder sus hijos Hay temores a perder una posición Temores a perder un ministerio Hay mucho temor a hombre Dice el Señor en este lugar Hay mucho temor al hombre Y hay muchas cosas que tú no puedes hacer Porque le temes al hombre El temor es un cautiverio Tu alma está atrapada Por el cautiverio de temor Fobias son temores Y el Señor tal vez le ponga En una situación En la que usted tenga Que confrontar su temor Porque el Señor no puede usar Tu vida completamente Si parte de ti está atrapada Por el temor Revela los temores Espíritu Santo Padre en el nombre de Jesús Yo ato todo espíritu de temor En este lugar Yo ato todo espíritu de temor En este lugar Yo ato la voz de temor En este lugar Y yo desato la valentía de Dios La valentía que viene del amor La valentía que viene de la justicia Hacer cosas malas causa temor Injusto La Biblia dice que corre Aún cuando nadie le está siguiendo Pero los justos son valientes Como el león Yo ato el poder de temor financiero Ato el temor a perder el trabajo Ato el temor a la escasez Temor a la enfermedad Ato el poder del temor al rechazo Es una batalla interna Quiero que usted se posicione En el lugar más terrible Donde su temor le habla Imagínese esa cosa Que usted teme más Imagínese como que eso ocurre Y quiero que lo vea A Dios mucho más grande Que esa situación Quiero que usted vea Como Dios toma esa situación Quiero que vea a Dios En su grandeza Quiero que vea a Dios En la grandeza de su amor Amén Hay muchas personas llorando Eso es bueno Porque se están rompiendo Hay hombres que tienen temor a llorar Algo se está rompiendo para bien Algo se está rompiendo para bien Algo se está rompiendo para bien Y yo veo diferentes Como pasillos Como pasillos Adentro de una cueva Y hay gente en estos pasillos Están atados con cadenas Veo atormentadores de miedo Y hay todo tipo de demonios De temor Veo gente siendo atormentada Por demonios De temor a la violencia Temor de abuso Hay gente en lugares bien profundos aquí Gente que fue abusada Y tienen terror Tienen terror al hombre Se paralizan Delante de la intimidación Se paralizan Delante de la intimidación Veo demonios Son demonios grandes Y muchos de ellos Tienen los pies Aplastando las cabezas Y estas personas dicen Quiero salir adelante I want to get out of here Y these people say Quiero salir de aquí Y no pueden debido al pie De este demonio Y ellos gritan Y la luz del Señor Se está manifestando En este lugar de temor Hay una luz brillante Es una luz enorme Poderosa Es la luz del amor Es la luz del amor Que está penetrando Esta región Es tan poderosa Es tan poderosa Viene directamente Del corazón del Padre Es como un arroyo de luz Es tan poderosa Y todos estos demonios Están huyen Aquellos que tienen su pie Sobre las cabezas De las personas Huyen Y hay ángeles Que rodean este río de luz Y están rompen cadenas Por toquera Están abriendo las puertas De aquellos que están en prisión Y rompen las cadenas De aquellos que están encadenados Y están ministrando a las personas Allí donde te encuentras Ahí estás recibiendo Estás recibiendo el amor del Padre El amor del Padre Lo recibes Y el Señor dice Dice el Señor Mostrado Salid 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 fuera Agárrale la mano al ángel Agárrase Hay ángeles alrededor De los ángeles Hay ángeles a tu alrededor Agárrale la mano Y te están sacando Te están sacando Sal Sal fuera Ponte de pie Cuando sientas Que los ángeles Te están levantando Sal 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 fuera Todos vamos ascendiendo A lugares celestes Ahora Cierra los ojos Todos Todos se remolentan Quiero que salgas De ese lugar de opresión Cierra tus ojos Ahora vamos a comenzar a subir A la luz Rompo tu cadena Ahora mismo En el nombre de Jesús Rompo tu cadena ¿Quieres salir? Agárrale la mano al Señor Mira al Señor agarrando Cierra tus ojos El Señor te está sacando Ya no tienes miedo No tienes miedo Estás saliendo Estás saliendo Todos juntos Ahora vamos a subiendo A lugares celestes Quiero que te mires saliendo Amén ¿Puedes hacer eso? Cierra tus ojos Ahora mírate entrando Una luz bellísima Está entrando Esta luz maravillosa Veo ángeles Impartiendo el amor del Padre En tu mente En tu mente La mano del Padre está sobre ti Está impartiendo el amor Que saca todo temor fuera Veo estructuras de temor Quebrantados en las mentes y corazones de la gente Padre ahora yo cierro estos lugares de temor Detrás de ellos Ya no los pueden sostener Ya no más Padre yo establezco Cada persona En los lugares celestes Y te dice el Señor a ti Tu vida fue quebrantada Pero la estoy restaurando Estoy llamando cada pedazo Que fue fragmentado Que se una a tu alma Te estoy restaurando Te estoy restaurando En santidad A ser completa Be whole El Señor está estableciendo A la gente en diferentes lugares Es un lugar de confianza Y tener plena seguridad Puedo ver el corazón del Padre Y el Señor te está poniendo dentro del corazón de Él Te estoy poniendo dentro de mi corazón Te dice el Señor Ya no tendrás temor Ya no tendrás temor Veo el corazón del Padre abriéndose Está recibiendo a cada persona Y dice te estoy estableciendo aquí Veo ángeles alrededor tuyo Tienen tazas en sus manos Son vasos Dice el Señor bebe Bebe ¿Puedes beber? Bébelo Estás bebiendo de mi amor Y de mi valor Amén Y escucho el sonido de gente atormentando En este lugar del Seol Están siendo atormentados con males y enfermedades Hay demonios Hay demonios que tienen como aguijones Y están apoyando a las personas Y esto trae un dolor enorme Y la gente aquí está atada Y la gente aquí está atada Veo algunas prisiones Pero no son como puertas Es como que la gente está toda amarrada Y hay estos demonios como dándole todo este tipo de farmacéuticos Y entre más toman estos farmacéuticos Otro demonio viene y puya otra parte de su cuerpo Y el otro le da más farmacéuticos Y viene del otro lado y entonces Y viene y también le puya el otro lado del cuerpo Esta gente todas están atados Y el Señor está diciendo No son los farmacéuticos La respuesta a tu sanidad Yo pagué por ti, te dice el Señor No hay medicina alguna inventada por el hombre Que tiene el poder de mis heridas Porque toda enfermedad sale de este lugar El hombre no creó al hombre Yo creé al hombre Yo soy el único que sabe cómo sanar al hombre Y estos demonios te están destruyendo Y hay personas aquí que tienen sentencia de muerte Y el Señor te dice Te quiero sacar de este lugar Quiero romper estos lazos Quiero sanarte Quiero sanarte Quiero sanarte Quiero que seas libre de todos estos productos farmacéuticos Yo tengo un mejor camino Una mejor senda para ti Ahora, órale al Señor y dile Sí Señor, quiero salir de aquí Hay gente que no quiere salir de ese lugar Pero el Señor te insiste Este es un lugar de mentira Esto no es lo que yo pagué por ti Y tú vas a morir aquí No desechas el consejo del Dios Altísimo Sal de este lugar Jesús mismo está estirando su mano hacia ti Y puedo ver la mano perforada del Señor Y por medio de la herida de Él Hay un poder que va saliendo Y este poder está rompiendo los lazos Hay un poder que sale de las heridas Y este poder está desmantelando El Señor te está tocando El Señor te dice Te quiero sacar ¿Quieres salir? Agárrate de Jesús Simbólicamente rompe todo el lazo Que está alrededor tuyo Él te va a sacar hacia afuera Hay ángeles también ayudando a romper tus lazos Salte dice el Señor Hay un poder que entró a la sepultura Es el poder de resurrección que penetra El poder de resurrección Es como un fuego potente que penetra este lugar Y está quemando todos estos demonios Es el poder de resurrección Y está agarrándote la mano Y mientras su mano toca la tuya El poder sale de su mano todo tu cuerpo Es como ser electrocutado Es como ser electrocutado Fíjate el poder Fíjate el poder Fíjate el poder Fíjate el poder Come out from the grave 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 Estamos saliendo de este lugar. Acabamos de pasar donde estaba el demonio. Estamos ascendiendo a los lugares celestes. Estamos entrando al paraíso. El árbol de la vida está ahí. El río de la vida está ahí. Y el Señor te está estableciendo por el árbol de la vida. Y te dice el Señor, come de este árbol. Te estoy colocando en este lugar. Para restaurar tu salud. Para restaurar tu vida. Comete de mí y tendrás vida. Padre, cierro detrás de ellos las puertas. Cierro detrás de ellos las puertas. De farmakeia. Cierro detrás de ellos. De la sepultura y el shoal. No los van a tener. No se van a quedar con ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor me está mostrando las prisiones de celibato. Y hay gente que está atrapada aquí. Y están cubiertos por ese manto invisible. Así que nadie te puede ver. Así que no puedes encontrar ni tu esposa ni tu esposo. Y así dice el Señor. El diablo ha estado metiendo gente en estas prisiones. Para destruir una nueva generación para que no nazca. Pero estoy sacando a mi pueblo de estas prisiones. Estoy sacando a mi gente de estas prisiones. Estoy quitándoles el velo de la invisibilidad. Te estoy vistiendo. Te estoy vistiendo. Con la atracción del cielo. Para que atraigas hombres de Dios y mujeres de Dios. Aquel que es perfecto para ti. Salte dice el Señor. Salte de este lugar. Salte de esta prisiones. 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 ¡O sheikara bababa bababa! ¡The Lord is pulling you up! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡This is so nice! ¡This is so good! ¡They're angels! ¡They're angels! ¡With wedding gowns! ¡Con vestidos de novia! ¡With wedding garments for men! vestimentate para el novio te estoy preparando para tu boda te estoy preparando para tu boda te estoy preparando para tu boda te estoy preparando vístete porque te estoy preparando el Señor te está colocando te está colocando en este lugar brillísimo es un lugar de fe un lugar de expectación hay un brillo en este lugar porque tantas personas han sido atrapadas en este lugar de oscuridad en estas prisiones de celibato y sus esposos y esposas no los podían encontrar pero yo te estoy haciendo resplandecer para aquel que yo he asignado te va a conocer y te va a conocer en este lugar primero en lugares celestiales se va a conocer ahí te está conociendo en lo que tú lo conoces a Él se va a manifestar en la Tierra oh, I see beautiful marriages eso, matrimonios I see beautiful marriages ¡Haleluyas! ¡Haleluyas! gracias a Jesús como un desierto y es parte de la Tierra del Olvido también en esta Tierra hay una Tierra de tristeza y aislamiento y la prisión no tiene como las barras simplemente son lugares aislados en estos desiertos donde la gente se siente tan sola hay demonios que vienen y hablan con la gente acerca de rechazo acerca de soledad veo familias que están esparcidas has estado clamando para que tu familia se una pero el diablo ha colocado a tu familia apartado el uno del otro y estás clamando por encontrar a tu gente y que se junten y aunque los mires en la Tierra hay una distancia hay separación no se juntan como tú quieres puedes venir de una fiesta de Thanksgiving pero entonces se van y tú dices quiero a mi familia junta este es un lugar de aislamiento de soledad de romper familias una o la otra el Señor está diciendo estoy enviando a mis ángeles a este lugar y estoy uniendo a las familias estoy uniendo a las familias tu voz está siendo activada dice el Señor y lo que tú clamas por tu familia y clamas y clamas para que tus amados se junten mis ángeles los están sacando de este lugar muchos de ustedes están en este lugar muchos se sienten como huérfanos muchos se sienten como solos rechazados aislados dice el Señor estoy enviando a mis ángeles estoy enviando a mis ángeles a sacarte de este lugar agarra a los ángeles agarra la mano de los ángeles te voy a sacar de este lugar te voy a sacar de este lugar nómbran los nombres de los miembros de tu familia llámalos los ángeles están yendo justo donde están di los nombres di los nombres manda ángeles donde están ellos come forth come forth come out of this place come out of your rejection come out of your isolation come out of your loneliness come out the Lord is pulling you out the Lord is pulling you out the Lord is pulling you out my kingdom says the Lord is the congregation of my beloved and I am pulling you in I'm pulling you in because He's pulling you out He's pulling you out He's pulling you out He's pulling you out and you are entering into the very heart of the Lord the Lord is manifesting His very heart and He's putting you there and the Lord says for you are not going to feel lonely never again nunca más te sentirás solo y sola I am placing you inside my heart te estoy poniendo dentro de mi corazón and you will love like I love vas a amar como yo amo and you will be loved vas a ser amado for everyone inside my heart porque todos adentro de mi corazón es un amado y te llamo mi 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 amado for you will be loved by my father y serás amado por mi padre y serás amado por mi familia y serás amado por mi familia y serás amado por tus compañeros y serás y serás y serás y serás te convertirás en una vasija de mi amor te dice el Señor y ahí te está estableciendo ahora quiero que mires ese lugar de tu cautividad posiblemente temor temor al hombre temor de decir la verdad temor de cualquier tipo de fobia temor a la oscuridad temor de lo que sea de la muerte cualquier lugar donde puedes estar atrapado y que tú lo sabes quiero que te mires en ese lugar yo desato ángeles donde están donde sea que sus corazones fueron quebrantados Señor lugares donde fueron traicionados lugares donde pusieron su confianza y fue destruida su confianza lugares donde experimentaron gran dolor lugares donde experimentaron un accidente traumático una cirugía traumática algo que ocurrió repentinamente y que destruyó tu sistema completo quizás alguien se murió súbitamente quizás alguien se murió y era muy querido tuyo estás atrapado en tristeza en luto el Señor me muestra como heridas profundas de muchas cosas diferentes y tu alma está atrapada en esa herida y estás atrapado con ese dolor donde sea que estés hay ángeles alcanzando por ti hay ángeles que están hay ángeles que están alcanzándote agárrate la mano del ángel y le voy a salir ahora mismo salgo de este lugar díselo en el nombre de Jesús en este momento estoy saliendo estoy saliendo ahora mismo estoy saliendo ahora mismo asiente al cielo asiente al lugar excelente asiente al lugar celestial asiente al lugar celestial en el nombre de Jesús eres tan hermoso Señor eres tan glorioso Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Amén.